Un episodio muy curioso se dio ante este candidato Trump, bueno, precandidato republicano a la Casa Blanca. En una conferencia de prensa, Jorge Ramos le pidió regresar a Univisión. El incidente se produjo durante una sesión de preguntas y respuestas retransmitidas en directo por canales estadounidenses y marcó el último giro de una candidatura del magnate inmobiliario para 2016. Ramos ya había chocado con él antes de empezar la carrera presidencial, particularmente sobre temas relacionados con la inmigración y la deportación de personas que residen en los Estados Unidos de manera ilegal. Ramos se levantó para hacer una pregunta sobre migración, pero el magnate lo brincó, le dio la palabra a otro periodista. Cuando Ramos insistió, Donald Trump se irritó, discúlpeme, siéntese, usted no fue llamado, siéntese. Y el otro gritó casi, tengo derecho a hacer una pregunta. Regrese a Univisión, dijo Trump, antes de que Ramos fuera expulsado por personal de seguridad del precandidato. Y finalmente dio la orden, muy discreta, de que le volvieran a permitir entrar. Y una de las preguntas que le hace a Trump es que él tiene experiencia en construir edificios, pero no bardas que por favor le explicara cómo le iba a hacer. Para construir tres mil kilómetros de... La pregunta no tiene chiste, la verdad es que Jorge iba a calentar. A provocar, claro. A provocarlo. El que lo corrieran tiene razón. Trump, no tenía por qué estar ahí Jorge, no estaba invitado, no tenía por qué preguntar. Representa una compañía con la que el hombre tiene una demanda y no tiene ninguna relación comercial. Así es de que si se quiere negar a hablar con él, está en su derecho. Fox lo entendió. Trump insultó horrible a una conductora estelar de ese canal, pero Fox sabe que el hombre representa rating. Y entonces Fox dijo, shh, nadie le diga nada. Y siguieron publicando sus entrevistas y siguieron publicando y transmitiendo sus conferencias, porque es muy llamativo. Trump representa rating muy importante en Estados Unidos. No, ya le exigieron una disculpa. Y si no, van a dejar de transmitir todo lo que tenga que ver con él. Creo que la chica le dijo una palabrita que es como bimbo, que quiere decir de esas que son muy guapas, pero son muy tontas. El hijo rubia en cerebro. Ajá. O sea, este es como lo que llamaríamos aquí vulgarmente un naco, ¿no? Y se está buscando problemas por todos lados. Un montón de críticas recibió el presidente de Bolivia. ¿No vieron las imágenes? Sí. Evo Morales humilló. Prácticamente se consideró siendo el indígena, tlatoani. Se difundió un video donde ordena a un policía que le amarre las agujetas de uno de sus zapatos. En la grabación se observa como Evo entra a un lugar para dirigir un acto oficial, pero se percata de que las agujetas de uno de sus zapatos estaban sueltas. Entonces, llama a uno de los miembros de su equipo de seguridad que le amarre, a menos que padezca de las rodillas. O de la cadera o algo, que no se pudiera agachar. Pero te sientas, subes tu piecito en la rodilla y te las amarras. No, pues depende. Hay afecciones muy dolorosas. Además, si te están enfocando en todo momento, es medio matoso. Sí, sí, quedó en ridículo. Sí, porque es un hombre que está casado totalmente con la causa social, el pueblo, la igualdad. Es lo que ha defendido en el discurso. Es un presidente indígena que llegó a gobernar. Su Benito Juárez, digamos. Ese es el equivalente. Y este tipo de cosas son verdaderamente, como dices, el tlatoani. Decían que la soberbia de Moctezuma, hablando del tlatoani, era increíble. No permitía que su pueblo lo viera a los ojos, a Moctezuma II. O sea, y si lo veían, cuello. Y cuando llega Cortés, lo que se le ocurre a Cortés es darle un abrazo. Y entonces, pues obviamente la gente se quedó totalmente aterrada de lo que vendría a continuación, porque no se acostumbraba el abrazo entre los aztecas y menos al tlatoani. Sin embargo, no aceptó. Acuérdate que también ese acto se daba, se producía en el imperio del sol naciente. Efectivamente, al emperador y a la emperatriz ni siquiera podían verlos. Además, no se podía darle la espalda. No, tenía que retirarse con la cabeza agacha y caminando hacia atrás. Pero a mí me gusta más el del Banco Mundial que se quitó el zapato y tenía sus calcetines rotos. Ese sí era un símbolo de sencillez. De honestidad. Claro. Y mocasinas para él. Muchos creían que Lucero no volvería a la pantalla chica, pero Telemundo le dio su confianza y un reality Big Brother tendrá como conductora a la ex señora de Mijares. Ay, a mí me complace mucho que lo pongan en televisión privada y que la cadena que yo contraté no lo vaya a poner. ¿Te cae mal? El Big Brother se me hace de personas enfermas. Ay, yo creía que ella también. No le va a ir bien, ¿eh? Se los digo, hoy 26 de agosto no va a poder conducir. Ella no es conductora. No pierde nada. Tiene actriz, ella es cantante. Ah, sí, sí, cantante. Pero es todo amor. Bueno, cuando le contaban los lunares de la espalda, sí. No conozco una canción donde cante. A mí esa sí me gustaba. Un amor medio bronco, ¿no? Tu cárcel, ¿cómo se llama? Creo que más o menos se defiende. Sí, es simpática. Sí, no más. Es muy guapa. No más. Pero no sabe cómo decir. Y sobre todo se transformó después de que se emancipó, se volvió una mujer. Muchas gracias. Sensacional. Sí, ya. Se liberó ya muy tarde. Muchas gracias. Perdió todo el tiempo en que debía haber sido la luminaria que era.